¡Gracias! 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 Vamos a hacer... ¿Me escuchan, verdad? Esta herramienta se llama El Baile de la Fruta Y va... El Baile de la Fruta va a ser aquí, está Primero, pie derecho Y dice... Este es El Baile de la Fruta La que me hace sentirlo, papá Este es El Baile de la Fruta Este es El Baile de la Fruta Este es El Baile de la Fruta ¡Me lo contó! 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 de la fruta, este es el baile 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 de la fruta. Este es el baile de la fruta, 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 este es el